Mario Marito Altamirano. Aclamado por la gente. Que recibe el espontáneo aplauso del público, presente en la sala. Bueno, hablemos de las elecciones. Hablemos de los temas que fueron este tema de la semana, que también se vivió en lo que es internet y las redes sociales. Varias empresas hicieron un informe en base a cuáles fueron los temas más mencionados del momento, más allá de los trending topics, que son esos temas que se mencionan mucho en Twitter y se utilizan hashtags, que son esas etiquetas que se utilizan en Twitter para hablar de un determinado tema. Más allá de eso, los temas más mencionados del momento, ya sea en Twitter como en Facebook. Y también de cada político. O sea, acá trajimos una imagen para que vean de cómo fueron cada político, la cantidad de menciones que tuvieron durante lo que fue el domingo a la tarde. Desde las 13 horas hasta la noche. En primer lugar se encuentra Daniel Scioli, que tuvo 50.000 menciones por minuto, ahí está el total, 508.000 aproximadamente. Después Mauricio Macri con 303.000. Después Sergio Massa con 180.000. Después Nicolás del Caño con 32.000. Margarita Stolviser con 25.000. Y Adolfo Rodríguez Sá con 8.000. Que es notorio que también se corresponde con los votos. Pero estas menciones son a favor, en contra, menciones. Son menciones que se han hecho de estas personas en Twitter. Y en Facebook también se ha hecho un informe que fue muy similar a esto. Se hizo un análisis de 100.000 interacciones que hubo adentro de la red social de Facebook. Y el punto más álgido durante la tarde fue a las 18.45, que ese fue el momento en el que hubo mayor cantidad de comentarios. Con los primeros datos, digamos. Claro, con los primeros datos. La foto más mencionada fue la de la votación de Mauricio Macri. Ese fue el momento en el cual hubo mayor cantidad de retweets y de participación en Facebook. Pero después, como veíamos anteriormente, la cantidad de menciones que hubo se corresponde con la posición de los votos que se realizó. Primero Daniel Scioli, segundo Macri y tercer puesto para Sergio Massa. Como nunca esta campaña política, tanto en las primarias como en las generales, tuvo gran participación en las redes sociales, ¿no? Inclusive en el tiempo en el que estábamos en veda, porque las redes sociales no están legisladas. Exactamente. Ese es un vacío un poquito legal aún. Yo creo que, esta es una opinión personal, no se ha sabido utilizar bien por los políticos todavía ese tiempo desde el jueves hasta el domingo. Creo que se podrían hacer otras acciones que creo que no lo han sabido todavía decir, bueno, a ver, estamos en veda, pero ¿qué podemos hacer en Internet? También tenemos plataformas, la semana pasada hablamos de YouTube, también es una plataforma que se puede utilizar mucho para este tiempo en el cual no hay nada, que si bien se utiliza para las publicidades más que nada, también se pueden generar otras cosas. Los políticos podrían hablar en vivo por YouTube, o sea, ya que se transmiten eventos, programas en vivo por YouTube, también los políticos podrían hablar. Hay mucha diferencia con respecto a las campañas en países como los Estados Unidos. ¿Obama fue un presidente que llegó a ese lugar en gran parte por la ayuda de su inserción en las redes? Todos los políticos, cuando nosotros nos han llamado para asesorar también, el ejemplo que te ponen es muy gracioso porque dice, queremos hacer la campaña como Obama. Y es muy difícil, primero, tratar de compararse con Estados Unidos con respecto a la política que tienen ellos, respecto a la comunicación y el marketing que les generan las campañas políticas. Pero lo que nosotros destacamos de lo que fue la campaña de Obama es la respuesta que tenía todo el equipo de trabajo para las personas que consultaban en sus redes sociales. Más allá de que muchos consideran, en Estados Unidos se considera como notorio que a través de los sistemas de Internet la gente podía donar para la campaña. En Estados Unidos se acostumbra mucho a que la gente done para aguantar la campaña. Pero en general la gente encontró, me parece, un canal de respuesta rápida. Lo que pasa es que cuando ese ida y vuelta no tiene respuesta, nos pasa a nosotros también, cuando por ahí por la demanda no alcanzamos la respuesta de todo el mundo, la gente termina enojándose. Termina enojándose, sí, sí. Es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que a medida que van pasando los años, a comparación de hace dos elecciones atrás, es mucho mejor cómo se está trabajando en redes sociales, con la parte política. Hay mucho por mejorar, no nos podemos comparar nunca con Estados Unidos u otros países, pero creo que es un buen momento para empezar a replantear buenas estrategias de aquí en adelante. Y no solo para elecciones nacionales, sino para los pequeños municipios, porque uno dice, bueno, a ver las elecciones nacionales, cómo lo podemos utilizar. Pero también los pequeños municipios pueden empezar a trabajar. Claro, ya no solamente en campaña, sino que también en gestión. En gestión, exactamente. Es muy importante, es una vía de comunicación muy rápida. Exactamente. ¿Trajiste un video? Traje un videito, pero va a ir pasando de fondo, porque quiero comentar respecto a... Hay un tema que se habló esta semana, que es que YouTube puede ser pago de ahora en más. YouTube puede ser pago de ahora en más, va a salir 10 dólares la opción, y lo que te va a ofrecer la gran empresa es que primero que tengas libres de publicidad, que es algo que se queja muchas personas, después que puedas guardar tus videos para verlos en forma offline. Eso creo que es, cuando no tenés conexión, lo podés guardar como favorito, y eso se va viendo después sin conexión a internet. ¿Lo tenés que bajar primero? Guarda en la nube, en la denominada nube. Después también habilitan un sistema que se llama YouTube Music, que te va a permitir también escuchar música como los otros sistemas de música de Spotify, esas empresas, y también salen a competir, aunque ellos dicen que no, porque los contenidos son diferentes, con Netflix, que es una de las empresas que ofrece contenido pago, películas, series, y lo que va a hacer YouTube es generar sus propios contenidos en base a los youtubers. Contrataron a youtubers de Estados Unidos para que empiecen a generar series, algunas pequeñas películas micro documentales. Entonces, a partir del 28 de octubre va a estar disponible en Estados Unidos, y dentro de unos meses... Mañana es 28 de octubre. Mañana es 28 de octubre, y dentro de unos meses va a estar aquí seguramente en nuestros países. Qué bueno, novedades tecnológicas de última hora. Gracias Mario, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.